More, yo veo esas imágenes en donde se los ve de visita en el living de Susana Jiménez, se la ve a Silvia Dauro y se las ve a ustedes dos. Mirá mi cara de tristeza. Sí, pero estás abrazada a tu madre, agarrando, abrazando su brazo, se ve la manito de Rocío. No teníamos que quedar quietitas y calladitas. Pero a ver, ¿esto era toda una ficción, Morena? ¿Era una ficción o hubo momentos de paz, de felicidad, de armonía? Antes de entrarnos, si a ustedes se quedan quietitas, nos dejan hablar a nosotros y si les preguntan, son preguntas cortas. No den muchas respuestas. Bueno, esas instrucciones no están mal, qué sé yo. Que no te dicen que tengan miedo a que hablemos. Pero vos decís que en ese momento vos ya vivías situaciones de violencia, a vos te maltrataban. En esta época o era una... Fue mi pelo, después fue por acá. ¿Sabés qué? Estoy viendo las imágenes de acá y Morena en varias oportunidades. Vos me conocés de chiquita. Pones la carita, ves, en el hombro de ella. Y fíjate cómo cambia el rostro de Silvia. No sé si es porque justo baja la cara o demás, pero estás sonriendo. Está sonriendo y de repente como que cambia la cara. O sea, y esto sucede como dos o tres veces. Yo no sé si es una repetición constante. ¿Ella tenía rechazo cuando vos te acercabas a ella? Ella a mí me decía que ella a mí no me quería, que la quería más a mi hermana. Te lo decía así directamente, Morena. No, no, en la cara, chicos. Pero a esa edad... Eso fue así en frente de mi papá. Eso... ¿Bajo qué contexto te lo decía? ¿Por qué vos sentías ese rechazo? No, no, no sé si era un rechazo. O sea, no era un rechazo que yo sentía, era un rechazo que me hacían. Que te lo decía claramente con palabras. Sí, sí, me lo decía en la cara. Yo no quiero más a tu hermana. La única idea es que te puedo querer más a vos son los domingos. Algo así, me decía. Pero toda la semana mi hija prefería a Rocío. ¿Pero por qué? O sea, a mí me chupaba un huevo porque nunca la quise. O sea, nunca... O sea, siempre me dio asco. Te lo puede decir mi tío si yo no tomaba del mismo vaso. ¿Ves? La ve a Rocío, se sonríe y cuando Morena se le acerca, tiene como otra cara. Sí, 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 lo estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo... ¿Qué se logró de yo? Le da la mano a Rocío, es verdad. Sí. Le sonríe a Rocío. ¿Quién era la preferida de ella? Rocío se sigue hablando hasta hace medianamente poco tiempo, creo. La preferida, pero le rompió la cara de una piña, ¿no? Claro, tal cual, Diego, tal cual. Bueno, le habría roto según tu versión, ¿no, Morena? Que obviamente, a ver, yo te creo. Pero creo que esto amerita una denuncia. Esas dos nenas, ¿cuándo fue eso? Poco antes de 2010, cerca de 2010. La justicia en causa Coraza dice, 2001, señor, esto no prescribió. Convención de Derecho del Niño del año 90, esto es delito, no hay prescripción. Lo que te hacía tu mamá, lo que te hacía... Bueno, Silvia Dauro, si es cierto, mínimamente es una denuncia y la justicia debería investigarlo. Por vos y por tu hermana, por esas nenas que vemos en pantalla. Dice que sí la doctora Peña Sá. Claro, por eso le decía, More, si también hubo denuncias en su momento, como dijo que estuvo, que todo esto estuvo asentado en un juzgado de familia del colegio, testigos le deben sobrar. Si todo esto fue así, bueno, tendrías que analizar la forma de... No me dejaba ir a los viajes de estudio, a los cumpleaños me hacía ir a dejar el regalito, volverme llorando a mi casa, no me dejaba quedarme a jugar con mis amigos, no me dejaba hacer nada. O sea, era una vida de mierda, literal. No, ponele que no te dejara ir a ningún lado, que no te dejara ver Floricienta, que todo... No, que esa es la de bien, claro. Está, pero el tema es, si estás hablando de abuso sexual, estás hablando de golpes, estás hablando de maltrato psicológico, físico... Le estás haciendo un daño a un niño, si vos decís ir a dejar un regalito cuando tenés seis años, a un cumpleaños están todos jugando y te hacés volver a tu casa llorando. Eso es un daño y eso es una maldad grande también. Está bien, pero esa maldad sí, es una cosa espantosa. Pero digo, yo creo que vos en tu relato, hoy por lo menos contaste cosas muy fuertes, por lo menos a mí me quedó marcado esto de que te desnudaba y te depilaba. Te tirabas, era caliente, dijiste. Sí, era caliente, nos quemaba. Bueno, me quemaba porque menos no, no. O sea, era con vos, era principalmente como que tenía muchas años... El odio era contra mí, no contra mí. Pero, ¿y por qué? Te decía, ¿por qué alguna vez se sinceró con vos? ¿Te pudo decir qué le pasaba internamente a ella? No, tampoco entraba como en conflicto con ese sentimiento. Digo, si vos adoptás a un hijo y resulta que no, qué sé yo, no podés desarrollar un afecto... Bueno, eso es una cosa, ¿pudés llegar a pasar? Sí, pero de ahí a la caterva de agresiones que recibió esta chica. La búsqueda de la maternidad fue buscada para tapar serios problemas que tenían ellos desde lo conyugal, desde la pareja. Es decir, hubo como una reflexión de ella, de decir que si Jorge tenía un hijo, les cambiaba la vida. Y los que tenemos, digamos, un criterio de familia, y hemos formado familia, sabemos que cuando, digamos, la base de una pareja no está sana, un hijo no tapa. No, un hijo hasta complica, complica las cosas. Y entonces cuando llegó Morena, cuando llegó Morena, se empezaron a complicar algunas cosas, y entonces dijo, vamos a redoblar, fueron a buscar, y después de Rocío, era el varón. ¿Mira? Es decir, porque alguien pensó que eso les iba a resolver la interna de pareja, y era todo lo contrario. A ver, esto es, voy a hablar claramente, Jorge ya tenía la cabeza en otra cosa, y para frenar el quebranto, trataron de tapar con hijos. Bueno. No le taparon una, taparon dos. Perdón, lo que también querés decir es que un poco Silvia, esta cosa de que quería como retenerlo a Jorge, con hijos. Sí. Tremendo. Y eso pasa en muchas parejas que se equivocan, se equivocan, se equivocan. Si hay una crisis en una pareja, lo peor que te puede pasar es justamente ir a buscar un hijo, porque el hijo no te va a dejar dormir, le tenés que dar la mamadera, cambiarle los pañales, los remedios, el refrión. Entonces, si ya tenés problemas adentro, yo esto, hay cosas que yo no quiero meterme, pero no hace falta que me meta, porque en este edificio, todo el mundo sabe. Pero lo que fue, con esa observación que tenía. En una época de intrusos, donde Jorge todos los días tenía un quilombo. Es decir, se pinchaba un alfiler del dedo y se enyesaba el brazo. Entonces, aparecía con el brazo enyesado y se había pinchado el dedo. Claro. Entonces, viste, al otro día, las nenas no llegaron al colegio, el chofer esto, la mucama esto, todos los días era un quilombo. Ahora, ¿alguna vez se hizo una pericia psiquiátrica sobre esta mujer? Seguramente para adoptar. ¿Sobre Silvia Dauro? Mínimamente para adoptar. Para adoptar. Para adoptar, sí, por todo un equipo interdisciplinario para poder adoptar y estar en condiciones de adoptar. ¿Se habrá hecho eso, Ventura? Te miro a vos, que sos el único del grupo que estaba en esa época. Yo no quiero contar todas las cosas que se vivieron, que vivieron con ellas, vivimos lo que estábamos cerca. A ver. A ver, vimos y escuchamos cosas gravísimas, pero de un lado y del otro. Y hoy también. Alguien por parte de la familia de Silvia, Morena, te acompañaba, no sé, Raquel, por ejemplo, la hermana de Silvia. ¿Alguien se acercó a vos a darte un poco de afecto? Raquel era mi madrina, pero son de la misma sangre. No digo que sea mala ni nada, pero o sea, iba por el lado de su hermana. ¿O le tenía miedo a su hermana? Capaz que le tenía miedo. Yo debo decir en favor de Raquel algo. Sí, la hermana de Silvia, ¿no? Cuando estaban separados, con separación de bienes y todo, ella seguía trabajando en la productora. Con Jorge. Y a pesar de todos los conflictos que podía haber conmigo, ella me seguía atendiendo con mucha educación, me llamaba por teléfono, cuando había algún inconveniente le trataba. Es decir, no le hago partícipe de toda esta historia, porque sería involucrar a alguien que había que estar adentro de ese circuito. Porque todo era mafioso, patoteril, dictatorial, ¿viste? Sí, moría. Entonces, no había manera de, digamos, encajar una convivencia sana. Comenzando por el conductor del programa, que era Jorge, que era taladrado a llamados telefónicos toda la mañana, toda la tarde, durante el programa. No había respiro, no había descanso, era pa, pa, pa. Entonces, yo creo que lo conté, ¿qué? Yo fui a firmar el segundo contrato, que lo renue, lo renové y pedí salir del cronista, no quería estar más en él, no quería vivir más eso. Totalmente. Hace unos instantes, Morena Real me mostraba unos chats, por supuesto no los vamos a mostrar, obviamente, en donde ella en 2012 le contaba a una amiga, lo acabo de leer, los tormentos que vivía en su casa. Y detallando esto, siempre me pega mi mamá, es recontra mala conmigo, ya no sé cómo detener esto, digamos. Ella tiene un montón de... ¿esto sirve de prueba? ¿Ha llegado el caso, doctora, para presentar? Claro, todas las pruebas que ella tiene que recabar son por testimonial, son todos los testigos, personas que hayan vivido esos hechos, que puedan llegar a declarar en la causa. Todas las denuncias previas que hayas tenido... Pero así la mucama que no haya querido hablar hoy, o sea, si la llama a la fiscalía, ella va a tener que... La verdad, bien o mal, la va a tener que contar. ¿Y qué tan cerca estás de denunciarla, Silvia Dauro? Sí, cuando elegante salga, lo llamo sin bola. Tenemos ahí... Es increíble, porque esta mujer, con risa, ¿no? Y me mete humor a toda la tragedia, pero hoy estás más golpeada que ayer. O por lo menos así... Sí, más sensible. ¿Verdad? Al menos combativa, ¿no? La notan como más dolorida, como más dolorida. Enseguida vamos a continuar conversando con Morena. Es muy duro todo el relato. Por más que ella le quiera poner humor, es durísimo. Está hablando de años y años de desamor. Y no solo de desamor, sino de una cantidad de agresiones muy, muy, muy difíciles de tolerar. Realmente muy difícil. Es decir...